Bueno, pues la semana ha transcurrido con bastante normalidad en cuanto a lesionados, no hemos tenido ningún problema ni ninguna baja, tocó madera y bueno, la primera parte ha estado un poco centrada en arreglar un poco los problemas que tuvimos en el último partido de liga para que no volvieran a suceder en el siguiente y luego a partir de mitas de semana, porque es una semana larga, recuerdo que jugamos domingo preparando un partido de fornocha, un rival que nos ganó la primera jornada de liga y que el año pasado nos ganó los dos partidos, o sea que en plata no hemos conseguido todavía ganarles. Y recordando que hicimos mal en el primer partido, aquí en casa, y bueno, me parece un equipo muy interesante porque con la baja del venezolano siguen siendo un equipo muy competitivo. Me gusta porque son capaces de anotar en muchas situaciones de ventaja, en muchos puntos de contraataque, sin embargo son capaces luego de leer y hacer una buena lectura en 5 contra 5 en media cancha, siendo bastante ordenados y con gente que asume mucha responsabilidad en el tiro, tanto Goldman como Ron Jack suman mucha cantidad de tiros, bastantes más que cualquiera de los jugadores que más tiros hacen de nuestro equipo. Una buena dirección de los dos pasos, tanto de Cruz como de Quero, Ander García que hizo un partidazo tremendo, tendremos que tener mucho cuidado con él. Y jugadores que son muy de equipo, como Salazar, y bueno, a mí es un equipo que, evidentemente, el máximo notado de la categoría del año pasado, que es Ivón Carreto, que al final Ivón es un 3, que está jugando en plata de 4, pero es un 3, ¿no? Le permite jugar con muchos espacios, y mucha capacidad de anotación, y mucha capacidad de generar juego, ¿no? Es un equipo que me gusta. A mí me gusta cómo juegan en el baloncesto que hacen. ¿Y qué en concreto te hace, no hace tanto daño, al Cáceres, que para no haber conseguido ganar estos 3 partidos, de todo lo que has dicho? Javi, yo lo sé, pero permíteme que no lo diga porque, no, porque, bueno, evidentemente su entrenador también lo sabrá cuando lo hace todos los partidos. Pero, bueno, tampoco quiero darles muchas pistas. No, pero defensivamente hacen cosas que a nosotros no nos vienen demasiado bien. Después del partido, si somos capaces de ganarlo o de no ganarlo, pues si lo volvemos a caer en los mismos errores que los hemos estado trabajando, pues te lo diré. Pero, bueno, sí que tienen algunos detalles defensivos que a nosotros no nos vienen especialmente. ¿Qué era la decisión del equipo, la derrota de la gana? Bueno, los primeros, las derrotas que, la derrota fue siempre, siempre perder, joder, y más, pero más cuando está 16 puntos, cuando todavía incluso en los últimos, casi en los últimos minutos teníamos opciones de salvar el Averás y perder por menos de 11, pues evidentemente sienta mal porque era un objetivo que teníamos cerca y yo creo que hay tanta implicación en los jugadores que el perder una oportunidad personal o que el club pierde esa oportunidad, pues resultó duro después del partido. Pero yo creo que un segundito pasando la semana se nos ha oído olvidando. Yo he hecho hincapié en los errores que hemos cometido y veo a la gente muy metida. Siempre que se pierde una oportunidad así hay que tener capacidad para ilusionarse. Y la ilusión, evidentemente, es la liga. Y ahora vamos a intentar volver a tener sensaciones ganadoras y por qué no pensar en que podemos hacer una buena segunda parte de la liga. La verdad es que mis equipos casi siempre juegan la segunda parte de la liga mejor que la primera. Y afrontar un play-off o intentar estar lo más arriba posible, pero en las mejores condiciones. Yo les veo a la gente muy metida, a la gente muy responsable y estoy satisfecho de la reacción que han tenido. ¿Y ves, por una lógica deportiva, que es muy difícil de remontar lo de Castellón? Hombre, ahora es difícil porque está claro que están a tres partidos y nos ganaron en casa. Pero sé lo complicado que es esta liga. Ahora mismo tienen un partido en la siguiente jornada y un Guadalajara-Castellón que si pierden, volvemos a estar a dos. Y dos ya es una cifra más razonable, siempre y cuando nosotros ganemos. Esto dará muchas vueltas todavía. Pero bueno, se nos ha hecho más complicado a todo el grupo que aspira a estar en el grupo de arriba. Pues evidentemente, tres victorias es mucho. Pero yo soy de los que piensan que todavía habrá sorpresas. Por supuesto, la Baja Muerte con Guadalajara. Yo... Con Castellón, bueno, sí, hombre. Claro, es lógico. Si ellos quedan primeros de la liga regular y son campeones de Copa, pues bueno, Guadalajara no tendría opción de tener ventaja play-off si quedase campeón. No es por nada, yo tengo gente muy conocida en Castellón y mucha gente conocida en Guadalajara también. Les deseo que tengan un buen partido, pero evidentemente para los intereses de mi club, estando como está hoy la liga. Lo mismo dentro, esta conversación dentro de tres meses cambia. O sea, que bueno, vamos a ver, que jueguen un buen partido, que sea divertido, que no tengan una jornada de descanso y que gane el mejor. Hoy por hoy sí le conviene a mi club que gane el Castellón, pero dentro de tres meses lo mismo. Bueno, está claro que no lo vas a decir, pero estamos planteando algún tipo de movimiento en la plantilla simplemente por el hecho de renovar la norma a EJ, que ha habido un rendimiento, pues te va a mostrar. Bueno, está claro que el rendimiento de EJ no es el que todos esperábamos, el que todos quisiéramos y el que él está peleando por que sea. Ojalá dé un vuelco esto y se encuentre con más confianza. Yo creo que es un problema de ansiedad, ¿no? Ya te digo que cuando no eres capaz de... Cuando llegas a un equipo nuevo, que está en una dinámica ganadora y no te salen especialmente las cosas, pues te entra una cierta ansiedad que al final no te deja de ser el jugador que tú realmente eres, ¿no? Y eso le está pasando a EJ, lo mismo exactamente, igual que le pasó el año pasado a Dwayne. Dwayne era un buen jugador porque yo no me equivoco al ficharlo, yo sabía lo que fichaba, fiché un buen jugador, pero las circunstancias pues me hicieron que no pudiera ayudarnos. Pues ahí a EJ le pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos en el día a día intentando ayudarle, pero claro, es de género estúpido pensar que si un tío está entrenando, está jugando muy bien, no sacarle. Eso solo se le ocurre al que a Solomanteca. Ah, a Ben le habéis ya dado el troque para que vuelva o no? Bueno, Ben estará me imagino que solucionando sus problemas jugando en una liga que no es para nada competitiva y bueno, yo personalmente le deseo lo mejor, tanto si está allí como si está aquí como si al final es la temporada que viene ficha en otro equipo. Bueno, ahora mismo mi prioridad es intentar jugar bien con la gente que está muy bien y la gente que no está tan bien, como en el caso de EJ, intentar adaptarle en la medida que pueda. ¿Y fichar en vivo? ¿Esto lo has planteado? No, ahora, hoy por hoy no. Tengo, hay, estos son como una escalera y el primer peldaño es intentar que EJ juegue al mejor nivel posible. ¿Qué tal está Fernando? ¿Cuándo te ocurre y tal? Fernando tuvo el primer partido después de la inactividad y se le notó, estaba bastante fuera de ritmo, sin embargo esta semana ha entrenado a muy buen nivel y los dos últimos entrenamientos posiblemente sean los dos mejores entrenamientos que hayamos hecho desde desde que Ben decidió, bueno, decidimos que tenía que marcharse. Hemos hecho dos muy buenos entrenamientos y ojalá sigamos en esa dinámica. Vale. Gracias. Gracias.